Y queremos despedir por supuesto con todo el mundo aquí en Guadalajara. No, no, no. A todos nos cayó como un balde de agua fría que te quería decir de la competencia. Si me vas a encontrar, en cada brazo que te di, en cada paso que das. No será la última vez, y cuando cambies el lugar, nos volveremos a ver. Aunque hoy me digas adiós, te quedarás, te quedarás conmigo, seguirás en mí. Por más que te despidas, no te irás de aquí. Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede matar. Miro muchísimo, porque Jen, yo quiero que sea presidente de algún país. Y... Hace una muy bonita pareja. Se los digo ahora, hace una muy bonita pareja. Y hace una muy bonita pareja. Cállate, que sí, que sí. Quédate en mi corazón, tatuado en líneas de tu piel. Y si comienza a sangrar, seguramente sea yo, llorando por nosotros dos, lágrimas de soledad. Y a donde estés, llegaré, como una señal. Que quedarás conmigo, seguirás en mí. Por más que te despidas, no te irás de aquí. Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede matar. Nunca me olvides, nunca me olvidaré de ti.